Un placer el volver a saludarte. ¿Sabes cuál es el mejor regalo de Navidad? Quédate hasta el final que en segundos comienzo. Antes de comenzar te sugiero suscribirte a mi canal, aquí encontrarás los temas de tu interés y si activas la campanita no te perderás ninguno de mis videos. Ya dentro de muy poco celebraremos la Navidad y ¿sabes cuál es el mejor regalo para esta ocasión? Pues te cuento que a todos nos gustan los regalos, pero hay uno que no es muy valorado y resulta ser el más importante. La mayoría de las personas en esta época navideña no salen de las tiendas comprando regalos para los hijos, los hermanos, los padres, tíos, abuelos, amistades, amigos, vecinos y hasta compañeros de trabajo. Muchos padres piensan erróneamente que comprándole todo lo que su hijo o hija le pidió a Santa están siendo los mejores padres del mundo y están muy equivocados porque los niños crecen creyéndose que se lo merecen todo y eso para nada es bueno. Papá y mamá, enséñales a tus hijos cuál es el mejor regalo de Navidad. Por otra parte, existen los famosos intercambios de regalos que en muchas ocasiones son por puro compromiso y casi siempre nadie queda complacido con lo que les regalaron y las personas se olvidan de cuál es el mejor regalo de Navidad. Y ya voy a contártelo. Si deseas regalar algo que perdure en el recuerdo, que realmente marque la diferencia, regala un poco de tu tiempo para compartir en familia, con amigos, con quien realmente creas que es importante para ti. Si regalas perfumes, estos se acaban. Si regalas flores, se marchitan. Si regalas juguetes, se rompen. Pero si regalas un poco de tu tiempo, sin grandes sorpresas, pero de todo corazón, ese es el mejor regalo y queda por supuesto para siempre en la memoria. Hacer feliz a alguien es el mayor regalo que podemos ofrecer y eso nosotros no lo compramos, lo producimos. ¿Con qué? Con el cariño en los ojos y el amor en el corazón. En resumen, estés cerca o estés lejos, el mejor regalo de Navidad que puedes hacerle a tus seres queridos es brindarle tu presencia, un poco de tu tiempo, con total sinceridad y con mucho amor, para que quede marcado en el recuerdo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!